Si te das cuenta, habría espacio, es lo que estamos peleando en el estacionamiento. Ahí nos vamos a encajonar, como está encajonado todo, la cuestión del estacionamiento. Ahí hay lugar, haríamos que el autobús entrara, a dejar a los rojatarios, sale al boulevard y sigue su ruta normal. Estamos hablando de un proyecto también, ¿verdad? En su momento se va a presentar ese proyecto y bueno, otros opinan que sería allá en las bodegas. Pero te vuelvo a repetir, es en entendimiento, al diálogo, para que los rojatarios estén de acuerdo en estar haciendo nuestras vendimias. ¿Cuántas toneladas de desechos, de basura, genera un mercado? Estamos hablando de 15 toneladas diarias. Estamos hablando de 450 toneladas al mes, que es lo que ahorita se genera más por la cuestión de diciembre, yo creo. Estamos llegando a las 500, yo creo, porque al camión le caben 15.